En Galicia ya teníamos muchas ganas de moto, regresa la Liga y regresa de nuevo ese campeonato de Enduro que en esta ocasión nos trae hasta Begondo. Impresionante, una prueba que ha cambiado su formato para parecerse cada vez más al Campeonato de España. Tras del parón estival, el Enduro amateur tenía muchas ganas de volver a subirse a la moto y por ello la caravana de la Liga Galega de Moto de Campo ponía rumbo a Begondo. Allí se celebraba la tercera edición de una prueba joven que ha conseguido revolucionar el calendario en Galicia debido a su nuevo formato con tres especiales, a imagen y semejanza de lo que ocurre en el Campeonato de España. Este año tenemos 40 kilómetros de monte y como una novedad hemos metido tres cronos dentro del recorrido. La primera, la crono extrema de San Marco, que está aquí al lado. La segunda, apenas a un kilómetro, que es la Cross Test de Begondo, que es una crono de hierba muy, muy, muy rápida. Y la tercera está en el medio del recorrido, que es la Enduro Test de Folgoso. Este es el formato que es del Campeonato Nacional, del Campeonato de Enduro. La idea es que también este año, para poder celebrar este tipo de pruebas, la gran mayoría de los pilotos están federados. Y lo que hemos conseguido con esto es que los pilotos más pros tengan unas pruebas más parecidas a las que corren habitualmente. Tenemos a 151 inscritos. La verdad es que teníamos pilotos mundialistas inscritos en la carrera y que iban a participar. Pero debido a la anulación del Gran Premio de Alemania y el traspaso del de Portugal a este fin de semana, pues por ejemplo los hermanos Navarro se han tenido que ir al GGP de Portugal. Como figuras, pues los primeros pilotos gallegos, Jorge Paradelo, Albert Caballés, Carlos Moreiras, están todos en élite. Y luego también vivimos mucho del piloto amateur. Diseñamos también las pruebas para que puedan tener un acercamiento a lo que es este tipo de competiciones. Una carrera que en 2021 homenajeaba a uno de los pilotos de la zona, Manu Pérez, que en 2008 sufría un grave accidente que lo apartaba del mundo de la competición, pero no así de su pasión por las dos ruedas. Yo estoy 100% de mente, con mucho poder y atento a todo lo que venga por delante, que se lleva todo por delante en esta vida, porque debido al golpe que sufrí yo hace, bueno, fue en 2008 o 2009, no recuerdo muy bien, pero bueno, ahora estamos aquí disfrutando otra vez de lo que me gustaba o me gusta, claro. No se puede subir a una moto, bueno, por el problema que tengo y tal, pero yo me llevo todo por delante. Todo lo que haga falta se lucha, se lucha, se lucha y tras la lucha vienen las cosas positivas. En lo estrictamente deportivo de entre todos los miembros de la Armada Gallega, quien destacaba era Román Pérez, que en su regreso a una prueba de la Liga conseguía firmar la victoria scratch y también la categoría élite. Lo hacía por delante de Jorge Paradelo, que se quedaba a 15 segundos del piloto de a capela. El podio lo completaba Pedro Gonzalo, el líder del Campeonato de España Junior, que por fin conseguía esta temporada cumplir con el objetivo de la Liga, hacerse con uno de los puestos de honor. Hombre, llevo buscando un podio toda la temporada. Tenía muchas ganas de volver a correr aquí a una prueba de la Liga en Galicia, que siempre estaban muy bien, son buenas carreras. Son las mejores de todo el campeonato, yo creo que mucha gente coincidirá conmigo. Es como un campeonato de España, pero un poco en mini. Sí, son preciosas, el cross test es una pasada, la extrema tiene un montón de obstáculos. Tenemos un buen nivel, muy buen nivel. Está Jorge, More, está Román. Damos caña allí también, ¿eh? El Campeonato de España sí que el objetivo es rematarlo en la próxima que hay en el sur. César Sánchez y Carlos Moreira serán los encargados de completar el top 5 en la categoría reina. Pablo García se lleva a la sexta plaza, mientras que Abel Carvallés hacía lo propio con la séptima. Anxio Torres era quien marcaba el mejor tiempo entre los Open dos tiempos. Le acompañaban en el podio Eloy Martínez e Iván Iglesias. Ya en cuatro tiempos era Martín Riobo quien marcaba el ritmo. Daniel González y Adrián Rodríguez se quedaban a 18 y 26 segundos del líder. Entre los veteranos, dominio supremo de Enrique Vega que superaba con más de un minuto de ventaja a Giovanni Pérez e Isidoro Martínez. En lo que respecta a las categorías más amateur, triunfó para Guillermo Pena, Pedro Manuel Ferreira y Damiando Campo en E1, E2 y E3. José Luis Conde reinaba entre los pilotos máster. Los más jóvenes de la parrilla, los sub-21, nos dejaban un interesante duelo al segundo entre Uxío Areán y Martín Iglesias. Ambos quedaban separados por menos de tres segundos. Hugo Franza y Juan Fernández Puga dominaban en Señor 2 y 4 tiempos. En CDRAS queremos destacar la presencia en Avegondo de pilotos mundialistas de la modalidad de Jarenduro, que veían a la cita coruñesa como un entrenamiento ideal, además de una buena preparatoria de cara al extremo de Mesego. Es complicado para mí, pero como las carreras de Liga tienen mucha fama, de siempre estar muy bien organizadas y todo, en el Jarenduro también es muy completo, falta Jarenduro más velocidad, por eso me apunto a estas carreras también, para mejorar ese punto que es el punto más débil. Aproveito que están cerca de casa, tengo esa suerte en Galicia de tener estas carreras y aproveitarlas para mejorar la mi disciplina. Entre dos semanas en Mesego hay un montón de inscritos, ven gente como Mario Román, compañeros meus vascos de todos los puntos de España. Eso significa que organizan boas carreiras. Sabemos la cantidad de motos que hay aquí y eso es importante. Fixa en Romaniacs este año, quedei fora por un día que tuvimos unos problemas con la organización. Fixa en Aveston, en Italia. Ahí quedei en Pro de 15, a nivel mundial también estoy muy contento, que al final no dejo de ser un aficionado, no son profesional de esto. Outro día en España también quede entre los 20 primeros del mundo, una categoría más alta. Estoy muy contento. El Concello de Ocarballiño será el epicentro del siguiente asalto de la Liga Galega da Moto de Campo. En Mesego lo tienen ya casi todo preparado para seguir brillando en esta disciplina tan exigente. Este año la carrera la hemos cambiado un poco, hemos ampliado el recorrido en 4 kilómetros. Aparte, hacemos nueva crono en una fábrica de papel que va a ser muy bonita, con escaleras y prácticamente es lo mismo del año pasado, pero más ampliado, más Mesego. La cita la viviremos en unos días, los próximos 23 y 24 de octubre, así que reserva la fecha en el calendario. ¡Suscríbete al canal!